¿De cuándo yo te he dicho a ti que a mí me gustan las canciones de vieja? A mí me gustan las canciones de Rochi, eh. ¿De Rochi? ¿De Rochi te gusta? Sí, de Rochi. ¡Fresa, fresa! ¡Opa, opa, opa! ¡Es mentira! ¡Ah! ¡Es mentira! ¡Ah! Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba aquí, vámonos pa' la casa a jugar Free Fire, miren lo que está aburrido, ¿es qué? ¿Y qué? Pa' la casa, que lo hago. Yo no quiero jugar Free Fire, es loco. Yo estoy pensando en una mucha chiritas, pues ya va, me gusta. ¿En la morenita, viejo? En esa misma. Viejo, pero te enamoraste de hermano, viejo. A nadie le importa, a mí me gusta a ella, eh. Pero vamos a cantar una serenata, viejo. ¿Por qué serenata? ¿Y por qué te lo piensas? Yo estoy cantando serenata. Ahorita, te ve. Yo lo pienso, pero yo no estoy cantando serenata. Ella es fea, pero se le hace un coro. Ella no es fea, ella es difícil de ver. Le manda a tabú, viejo. Vamos pa' allá, que a mí me gusta también. No, ya, no puedo no ser. Bueno, dejen su palomería, pónganse a trabajar mejor y dejen estar pensando en mujeres. Y ustedes, que son fue, ustedes llegaron tarde a la repetición de belleza. Y ustedes son palomones. Ustedes no tienen novia. Pues pariguayo. Yo lo tengo, pero yo voy a tener. Déjalo, pariguayo. Pariguayo son ustedes, que están pensando en mujeres. No es padre, su padre. Y el más sucio. Oye, loco, ¿tú sabes con la canción que yo no voy a llegar? ¿Cómo, güey? Yo dice, cuando yo te conocí, sigo frulay por ahí. Ay, loca, pero qué calor está haciendo. Yo quiero pa' un frío, pa' un frío. Ay, mi hermano, a ver, tíada, a ver, 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 a ver. Bájate, mi hermano. Espera. Yo no quiero... Y ahora, viejo, pero no voy a dejar con él. No, no, yo no quiero ir, no, no quiero ir. Es que yo tengo de igualza. Es más, yo soy un hombre. No voy a ir. Claro. Yo soy un... No, 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 es que... Es que el diatro, loco, que yo... Viejo, no voy a ir, a ver, a ver, a ver, viejo. Es más, yo voy a ir. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? Es que yo nunca le he cantado a una muchacha? Sí, ¿estás loco? Sí. Pero mi vida. ¡Ega, ahora sí! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Oye, que loco. Yo te voy a cantar una canción. ¿Oye qué? Yo no tengo igualza. Es un hombre. Cuando yo te conocí, tenía la cara de un perrito. Espera, así no era, loco. ¿Te la imaginaste? No. ¿La canto bien? ¡La canto bien! ¡La canto bien! Vamos a la quieta. Ya. Cuando yo te conocí, traías puesto el sombrerito. Con la faldita caída, como formando piquitos. Tenía zapatitos rojos con sus trenzas, con listones. Un cinturón colorado y tu falda de colores. Por eso, cuando te vi, yo sentí, no sé qué cosa. Te vi tan chiquititita. Por eso, cuando yo te he dicho que a mí me gustan las canciones de vieja. A mí me gustan las canciones de Roche. ¿De Roche? ¿De Roche te gusta? Sí, de Roche. ¡Resa, reza! ¡Opa, opa, opa! ¡Es mentira! ¡Ah! ¡Es mentira! ¡Ah! Siempre te hablo de lo mismo, porque enfócalo, baby. Yo sabía que estaba buena, pero me lo he comprocido. La que te descurro y goceo de tu pasillo. Hay que comprar los perfumes y te la perder a la gotilla. Mamita, estás como cilantro. ¡Cilandro! ¡Cilandro! ¡Cilandro, bom, 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 bom! ¡Cilandro, bom, bom, bom! Mira, muchachita, va a estar mediante y mejor. ¡Opa, opa! Yo me voy. ¡Váyanse, váyanse! Yo volveré. ¡Váyanse! 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 ¡Usted no hace falta a los todos! ¡Allo está loco! ¿A ti te acerroció a mí? ¿A mí? Sí. ¿Y yo soy de Guantara así? ¿Cómo tú le decís a esa muchacha? Que está buenísima, grande. ¿Y qué cara perrita va? Pero es que la suya tiene la cara. Tú eres ciego. Tú eres ciego. ¡Dáme, dámelo! Tú eres ciego. ¡Dáme, dámelo! ¡Dáme, dáme! ¡Dáme, dáme! ¡Pago de aquí! ¡Dáme, dáme! ¡Muy bien! ¡Y estaba bueno! ¡Y estaba uva! ¡Y que me decía que la cara perrita va a ir. ¡Opa, opa! ¡Es mentira! ¡Ah! ¡Es mentira! ¡Ah! ¡Es mentira! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí! No, yo no me voy a devuelver. Yo me voy a seguir porque bastante lejos vengo yo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ah que es un plan que tienen los payasos eso es porque nos gusta a mi hijo a quien? a nosotros a mi? si, le gusta aquella a mi no tu viste loco te va a cantar una canción y no me quiso porque tu me quiso de que? a mi perrito yo se sabe lo que quiero loco es que? de eso te tiene la cara tu viste? ya bro pero vamos para allá no, no, no yo no voy a querer desear muchacho no, 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 no soy sabio si me voy a llevar otra vez tú vas a ver hay un día que voy a tener una novia que más rico para iguales mira, hasta la chamarquita se dice aquí para iguales no, no, no los caminos de la vida no son como yo pensaba como yo pensaba